No te imaginas Pero hace tiempo yo de ti me enamoré Es que de mis sentidos te has apoderado Si superas como duele no tenerte que a mi lado Querida amiga no es que yo esté confundido Aunque cueste comprenderlo, muero por estar contigo Dame un solo chance para poder mostrarte Que tengo mil razones para enamorarte No temas dulce niña, sanaré tus heridas Llena mis brazos, no podría lastimarte Te solo pido una oportunidad Déjame amarte Perdóname pero no he podido evitar Poner en riesgo nuestros días de amistad Sé que preferiría perderte como amiga Antes de ser solo un amante a escondidas Es que de mis sentidos te has apoderado Si superas como duele no tenerte que a mi lado Querida amiga no es que yo esté confundido Aunque cueste comprenderlo, muero por estar contigo Dame un solo chance para poder mostrarte Que tengo mil razones para enamorarte No temas dulce niña, sanaré tus heridas Estrena mis brazos, no podría lastimarte Tan solo pido una oportunidad Déjame amarte Ok, un chance Déjame pensarlo que no quiero lastimarte Y es que cuando tú me miras Uf, me muero por besarte Yo lo notaba cuando mi mal no rozaste Y esa noche de la nada me rozaste Yo no te prometo enamorarme Dame tan solo un chance para poder mostrarte Que tengo mil razones para enamorarte No temas dulce niña, sanaré tus heridas Ven a mis brazos, no podría lastimarte Dame tan solo un chance para poder mostrarte Que tengo mil razones para enamorarte No temas dulce niña, sanaré tus heridas Ven a mis brazos, no podría lastimarte Tan solo pido una oportunidad Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte